Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-27 para hoy 18 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos con solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras. O si lo deseas jugar desde las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él podrás encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 7, 5, 3, 7, 75, 37. Repetimos el número ganador, 75, 37. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, juegue su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.